¡Buen día Colombia! ¡Buen día Colombia! ¿Qué más? ¡Súper bien! ¡Con toda la energía! ¡Y con la buena nota! ¡Buen día! ¡Buen día Colombia! ¡Buen día Colombia! ¡Buen día Colombia! Hoy es martes un hermoso marxista que tuvo en centros comerciales. En centros comerciales nos colocan en los televisores grandes. En las peluquerías. ¿Tú tinturándote tus canas? ¿Por qué no? Todos nuestros talentos en Nariño, en La Guajira, en el Cauca, también en todos los departamentos de nuestro hermoso país, de sur a norte y norte a sur. Besos desquineados. ¿Qué tiene ahí papi? Tolima, Meta, Guaviare, Bichada, Amazonas. ¡Oh, está todo concreto! ¡Oh, señor! ¿Y qué vamos a hacer con ese bodo? Gracias por tu pregunta, no la esperamos. ¿Pero así en físico? ¿Y para qué lo van a cuente? ¡Gracias por tu pregunta! ¡Hasta 4.400.000 pesos! ¡Cuenta el cuento! ¡Sí, señor! ¡4.400.000 pesos! Si usted, si contesta la de lunes, pues se gana la acumulada de lunes. Vamos con 1.200.000, hoy martes. Falta seguir acumulando. ¿Pero López? ¿Para qué pregunta si se va y me deja hablando sola? ¿Qué hizo? Yo sé por qué se fue. ¡López! Pues que me va adelante. Hola, hermosa mujer. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué más? ¿De qué estaba hablando López? Para las personas que no entendieron. Cuente, Adri. ¿Qué fue lo que pasó? Quedó muy despechada. ¿Va a decir que despechada porque está bajita de contenido? ¡No! ¡No! ¡Está bien fechada! ¡No! Pues... qué me... ¿qué me pasé? ¡то me da el horror nunca! ¡Claro! Si señor. ¿pero tú te diste cuenta, te dijeron, o te dijeron como... ¡Ah! La gente empezó a gritar ¡Ah! Bueno no... ¿Y por qué la gente le tiene tanto miedo a los senos? ¿Cómo que... ¿Cómo que asustan? ¿O qué pasa con los senos? ¿Qué tienen que, o sea qué aterra tanto? Yo creo... Yo no creo que... No... Estoy pensando, eso no es un bailecito donde se me caiga en las tandas Dite tú 20 años Bueno, me pasó Y el público, muéstrame una Que yo me imagino la otra Sí, quiero conocer la otra Sí, me han dicho Tacaña Porque solo mostré una Bueno, cambiemos de tema Para hablar de palcar He tenido que venir y desvenir en esa vida Tan talentosa y tan amigable como es la tuya A esta hora nos conectamos con Don Orlando Liñani, Ana Karina Soto Estamos Sol, bienvenida Buen día ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué significa Feng Shui? Significa, son dos palabras chinas Que significa Pasemos para que eso ocurra Eso es, esto es el tema que les traigo hoy Y que es muy importante por dinero Es el templo de la producción Exacto, entonces sea que tengan ustedes un co-working Un trabajo con varias personas O que tengan la oficina en la casa Lo que ustedes necesitan hacer es Vea, cuatro pasitos Cuatro pasitos principales Y los otros que les van a ayudar Den contra una pared Porque eso también energéticamente Le da posición de mano El paso dos La silla es fundamental Por eso hoy les traje esta Que es muy de oficina Que así debe ser Debemos evitar las que son caseras Las que son de caldo Para que puedan sentarse bien Y tener refuerza la posición de mando Que debemos tener Entonces, sillas bajas No, ¿listo? Mi Sol Yo tengo un problema Y me dice si tiene algo que ver Con mi signo Con no sé Bien, no sé Que lo acabas de nombrar Yo no me puedo sentar aquí en una mesa En este espacio Porque no siento nada atrás Tengo que sentir una pared Hasta en mi casa en el comedor No existe la posibilidad De que yo coma en esta silla de aquí Tengo que sentarme acá Que hay una pared ¿Por qué? Eso se debe a que no estás tu parte más Si las tienen así Traten de ponerlas Que sean redonditas O yo he puesto matas aquí a este lado Y un perchero al otro lado Para que esas formas Eviten que esas puntas Nos dañen la energía Y nos corten el flujo de dinero Es uno de esos escritorios Que allá al final son redondas ¿Por qué tienes agua acá? ¿Por si te hace? Bueno, para el fe ¿Tan bastante? Exacto Pero a mí me gusta Sí Y en una reunión ¿Cómo se maneja esto, Ala? ¿Y eso dónde lo pondríamos? Eso lo podemos poner En un clavito en la pared Vamos a utilizarlo Y hay otros dos elementos Para el Feng Shui Muy importantes Que son la madera Que la representan las plantas Eso que llegar a la oficina De alguien Y ver desorden O cosas acumuladas Que uno de esas montoneras De papeles Que uno dice Dios mío Si así tiene la oficina ¿Cómo tendrá la cabeza? Así es Aparte de las obras de arte El otro punto Del fe Todos los clientes Que necesito Canela Que es la del billete Mi querida Sol ¿Y las redes sociales? Me pueden encontrar En arroba DíaconSol Rayita en el piso Hoy es el día Sol Hoy es el día Sí señor ¿Qué va a vender? No, yo voy a buscarme Un perfume de sabrosura ¿Dónde se conseguirá? Que es que a eso huele Este programa A sabrosura A sabrosura Bueno Pues mientras nosotros Seguimos aquí Recibiendo consejos Anita tiene recomendaciones Especiales Anita Qué bueno por Andrea Qué buena recomendación La que nos deja Una reflexión muy importante Porque es que Violen Nosotros creemos Que es simplemente Cantaleta De los médicos De las personas Que seguramente Han pasado por esta situación Pero es la verdad Es sacar cita Una vez al año O sea Los médicos dicen Mínimo Mínimo Una vez al año Entonces yo por ejemplo Me programo en enero Hacerme todos los exámenes La citología La mamografía Todo lo que tiene que ver Con nuestro cuerpo Porque si se detecta Tiempo Se puede curar O se puede salvar Ahora Si su médico Le recomienda Que sea no una vez al año Sino cada seis meses O aún más seguido Pues coja consejo Para que llegue a viejo Ahí está Muchas gracias Señora A esta hermosa mujer Por su testimonio de vida Venga le cuento Cuente pues Porque arrancamos Ay que nervios Amo esta sección Porque es como Tanto chido Tanta cosa Listo Arranquemos por la realeza Arranquemos por la realeza Ay sí Bueno Ana Karina se levantó El sábado cinco de la mañana Se puso su pava Su tocado Para ver la coronación Para estar acorde Del rey Carlos tercero Que recibe esa corona Sus setenta y cuatro años de edad Y su amada y odiada esposa Camila Parker Camila Parker Bueno señores Un detallito De fina coquetería En la ceremonia Que como que no estuvo planeado ¿No? Pues nosotros tenemos aquí la imagen Y la vamos a comentar Porque por favor Ruedenme A mí Camila En serio Qué necesidad De estar ahí En ese romance oscuro Que me traumaticó Me traumaticó A nuestra alejía Esa relación Mira a Laida como está Miren No déjame que yo le diga sus cosas Si es la muerte que viene por vos Yo no le deseo la muerte a nadie Pero sí que te pegue tu susto Porque ahora Y es que reina Ay Dios mío Yo no sé Camila Vos también te portaste muy mal Todo este tiempo Yo no sé Pero también Dicen por ahí Que probablemente Era un anuncio Hacia Carlos tercero Porque es el primer rey Con tantos años Que llega a este trono Anuncio Como así que anuncio O sea que si lo van a llevar Antes de que Sí eso dicen Uy Ana Karina Estás como terrorista El día de hoy Oiga Pero caminamos de tema O puede ser un monje Que ha ido pasando por ahí Sí No pues claro Hay especulaciones de todo tipo Venía Ana Karina Pero supongamos Que yo soy un monje Sí Supongamos Que yo soy un monje Si yo soy un monje Y por más monje que yo sea Si están coronando al rey Parce Yo al menos miro Y me asomo Y hago así Como ay Como se vino vestida Ana Karina Como siempre Con los vestidos cortos Algo chismoseo Pero es que el man Pasó derecho No Él pasó rapidito Él pasó rapidito Lo cierto es que Esto se hizo vira de nota Lo tenemos que contar aquí En Venga le cuento Como este chisme De Camilo Sexto ¿No? ¿Sí lo reconoce? O usted está muy chiquita Camilo Sexto Claro que lo Camilo Sexto Vea Has sido tú Ay Bellísimo Pues Quiero hacer una aclaración Perdón No es sexto Camilo Sexto Mira Se ha hecho también Violet Muy viral Unas imágenes De su hijo Camilo Camilín Como le decían Cariñosamente Donde borra Todas las imágenes De él Como hombre Como en su género Masculino Y sube unas fotos Una serie de fotos Maquillado Con peluca Además Con los dientes Como de una forma Muy extraña ¿Será un montaje? ¿Será un montaje? Anita El problema Pues Así de forma burlesca Ante el tema Porque obviamente Ha recibido muchísimos mensajes Porque obviamente Su mamá Apenas murió Camilo Sexto En el 2019 Ella dijo El niño tiene traumas Está consumiendo drogas Está sumergido en el alcohol Y esto por la ausencia De su figura paterna Pero también En unas declaraciones Ella decía Que la relación Entre ellos dos No era muy sana Nunca se ocupó Nunca tuvieron Bien Padre e hijo Que siempre Recibió Maltratos por parte De Camilo Sexto Camilo Y ahora Él dice Ya no tengo nada Que esconder Ya no tengo que ocultar Nada Ahora yo me llamo Sheila Y yo Publico lo que yo quiera En mis redes sociales Que bien pueda Llámese Sheila Chantal Charon Como se sienta cómoda Pero el problema Aquí son las drogas Ana Karina Porque esos dientes Que O sea Esos dientes Ya se tapadíes Son reales Qué pesar Triste noticia Pues aquí les contamos Estas y otras noticias ¿Cierto mi Mauro? ¿Cómo la vio Mauro? No la Parte de Violetica Hermosa ¿Qué me tienen que traer Desde sus casas Los televidentes? Un pocillo Un pocillo Ok Un pocillo Un pocillo Ahí escucharon El tinto El delato Pues el pocillo Pero un pocillo Un pocillo Ahí en pantalla Aparece el requisito Un pocillo Un pocillo Un pocillo Un pocillo De esos pocillos Listo Está muy fácil O puede ser una taza Y trazar el pocillo Y vayan Coja ese bono Taza No Taza Ahí está súper fácil Ganamos esto Muy bien Medellín Recuerden Mañana en Bogotá Vamos a estar En las brisas Alpes Macarena de los Alpes Yo pensé Porque llega el otro Con el pocillo Pero no recogió El bono Pues baila Ustedes han visto La cantidad de cosas Que Pregunte por lo que no vea Fraude procesal Señores Esto no es poquito Eso cuantos años de cárcel Vienen siendo Más o menos ¿Cómo? ¿Cuántos años de cárcel? Depende Pero tiene Con Adriana Me estaba poniendo al día Y te pones al día Al día Bueno querida ¿Qué se viene? ¿Qué se viene con este estreno de Pal Carajo? ¿Para dónde te vas? Bueno El equipo Ellos no son aislados Ellos son parte del equipo Sueña Muchos éxitos para esa familia Y te acompañar a la mamá A cantar En muchas tareas Gracias Vámonos por aquí Mi madre De antemano Gracias por visitarnos Por estar aquí Por bañarse con nosotros Por bañarse con nosotros Sí No te veo nada Que tal y descaro Que ahora te salía de ver Cuando me fui Después me entró un fresquito Bye Gracias por seguir con nosotros Aquí en Buendía Colombia Buscando celebrarle a mamá De una manera especial Y diferente Pero que Antes Qué mejor manera de sorprenderla En su día Que cocinándole un plato De salsa de tomate Como de verdad nos gusta Porque mamá Merece disfrutar De una salsa de tomate Tan única Como es ella Y se ve igual de almorza Desmaquillada Que maquillada ¿Se dan cuenta? Maravillosa Viene Ruiz Qué chévere Una mujer como Viene Ruiz Talentosa ¿Cómo es ella? Mis amores Yo feliz Yo no sé por qué ¿Qué viene siendo el cortisol? Bueno Empecemos por el comienzo ¿Qué es el cortisol? Simplemente es una hormona Que tiene nuestro cuerpo Que es una hormona cíclica La hormona que también prepara El cuerpo para las alertas Para las amenazas ¿Se acuerdan de pronto Que ustedes estén en la calle? Sí Junto con la adrenalina Activa la frecuencia cardíaca O sea el cortisol Es lo que lo hace gritar A una vida Es una hormona vulgar Porque siempre saca dulce Doc Doc Una pregunta Dímelo No para ti Para ti Para escucharte la voz La gente que se queda pasmada En una situación de alarma Es que le falla el cortisol Tiene el cortisol pasmado ¿Qué viene siendo? No O sea Que hay temblor Y se quedan así como Quietos No, el cortisol siempre se eleva Pero eso ya depende De cómo reacciona El cortisol hace lo suyo Eso tiene que ver ya Con la personalidad Y con la forma apropiada O no de reaccionar a la amenaza Miren el cuerpo ¿Cómo se mide? ¿Es bueno tenerlo alto? ¿Es bueno? Estamos en una frecuencia cardíaca De 110 O sea superior Cuando lo normal Es de 60 a 100 Estamos aceleradísimas Ya bajamos a 92 ¿Lo logramos? Lo logramos Bueno Hay que aclarar Que se trataba De una pequeña bronquina No, no Esto es un experimento Esto es un experimento De una situación Teócológico Y ningún presentador Fue herido En la consecución De este experimento Pero para que ganó Bien tiempo Aquí viene la parte Más importante Está bien que tú Te aceleres y huyas El problema es que La hormona del estrés El cortisol Cuando se vuelve repetitiva Cuando todos los días Estás estresada Cuando tienes problemas Porque no ha pagado la cuenta Porque tienes problemas Económicos O con el jefe Que todo el día Nos da la hora Esto se vuelve Una pesadilla Porque se eleva La presión arterial Permanentemente Y terminamos Con depresión Con insomnio Obesidad Hipertensión Nos dan unas enfermedades Complejísimas Gastritis Por el cortisol Así que lo que se me va a salir De corazón Pero ¿sabes por qué? Yo creo que hay que tomarles A usted No a ella Yo creo que cometiste Un pequeño error Con el respeto ¿Cuál es el pequeño error? ¿Cómo le vas a decir Que llega tu hombre a la caverna Después de cazar ¿Qué es lo que se me ha ido a la caverna? ¿Qué es lo que se ha ido a la caverna? Entonces la caverna ¿Cómo le vas a ir a la caverna? ¿Cómo le vas a ir a la caverna? TAMBIÉN QUE ME TAMBIÉN QUE ME TAMBIÉN QUE ME META EN TU INFECCIÓN. LA PRÓXIMA VEZ LE DICES A LORENA QUE LE DIGA TRES CODITAS POR ACÁ Y TE EDITAS GLOBOS, TE EDITAS TITOS. CREO QUE LORENA LE LLAMA LA ATENCIÓN MI PELANTRITO CORTICOIDE. LO QUE PASA ES QUE SI LORENA LE LLAMÓ LA ATENCIÓN, LA GENTE QUE NO SE ESTÁ VIENDO NO SE VA A DAR CUENTA QUE ES LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO POR ACÁ. AÍ SE ME NOTA EN LA CARA. SÍ, CORRISTE, ME ENCANTO. CUANDO EMPEZAS QUE A SOLTARTE, ¿QUÉ SENTISTE? NO, UNA ANGUSTA, UN DESESPERO, UNA ANSIEDAD. DE VERDAD, SE ME ACELERÓ MUCHÍSIMO EL CORAZÓN Y ME FUSTE TEMPLOROSA. EL CORTISOLIDA Y LA ADRENALINA TRABAJANDO MUCHOS. ES EL CORTISOLIDA Y LA ADRENALINA. UN DUETO PERFECTO PARA HUIR, PERO TAMBIÉN UN DUETO PERFECTO QUE SI LO HACEMOS DIARIO VAMOS A ESTAR MUY ESTRESADOS, VAMOS A ESTAR ENFERMOS Y EL CUERPO NOS VA A PASAR UNA FACTURA GRAVE. ESTAR TODOS LOS DÍAS O METIENDONOS A ESTA HORMONA. ¿POR QUÉ ENTONCES INVENTAN VAINAS COMO LAS MONTAÑAS RUSAS PARA QUE SINTAMOS ESE CORTISOLIDA, ESA ADRENALINA? ¿POR QUÉ SI NO NOS TENEMOS QUE ESTESAR? ¿POR QUÉ NOS ENFERMAMOS? PORQUE NECESITACIONES NOS GENERA PLACER. LO QUE ES PELIGROSO ES CUANDO YA SE PRODUCE DURANTE TANTO TIEMPO QUE EL CUERPO SE ACOSTUMBRA A SENTIR O A TENER EL CORTISOL ELEVADO. PORQUE NOS PREDISPONE A TENER ESTE TIPO DE ENFERMEDADES. O SEA, DUERMA BIEN. COMA BIEN. TRANQUILÍCESE. NO FUME. NO COME EN EXCESO. RÍASE UN MONTÓN. HAGA MUCHO EJERCICIO. HAGA EJERCICIO. HAGA EL AMOR. HAGA EL AMOR. QUE TAMBIÉN ES PLACER. PERO HASTA ESO SI SE VUELVE EN EXCESO, NOS LIBERA MUCHO CORTISOL. TODO TIENE EJERCICIO. HAGA EL AMOR. LAS COSAS EN EXCESO HACEN DAÑO. Ustedes. DOCTORA RADA GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. GRACIAS TAMBIÉN. DOCTORA GRACIAS. ESTOY BIEN. TRANQUILOS. UN TECITO DE VALERIANA. DE HOMBRE. DE HOMBRE. BUENOS SEÑORES Y SEÑORAS. HAY UN DEBATE MUY FUERTE AQUI EN BUEN DÍA COLOMBIA. QUE QUÉ ES MÁS SEXY. SI UN COSTEÑO O UN CACHACO. ASÍ QUE DECIDIMOS TRAER A DOS EJEMPLAIRES. LOS MEJORES DE ESTAS SUBESPECIES. PARA QUE USTEDES NOS AYUDEN A DEFINIR. QUIÉN TIENE MÁS SABOR. QUIÉN ESTÁ MÁS SEDIENTO DE PASIÓN TROPICAL. CON USTEDES JUANDA CARIBE. SHOW. Y DIEGO TRUJILLO. NO EL COSTEÑO. YA GANÓ. NO. SI QUIERES HABLAR. NO. NO. MUY GUSTA VERTE JUANDA. REY. JUANCHO. ¿CÓMO ESTAS? BIENVENIDO. LLANO DE PÚBLICO. DIEGO. QUE GUSTO TENEMOS. GRACIAS. EL SOFÁ DE LA FAMO. ¿DÓNDE? POR AQUÍ. AQUÍ. MUY BIEN. BUENO PERO EL PRIMER VOTO QUIERO QUE SEA SUYO. SI. COSTEÑO O CACHACO. NO, CACHACO. ES QUE MIRA. SI. 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 SE. rijas de Carlos. puedesוה bailar en la producción. ¿CÓMO SON LOS CHOCES CULTURALES? rappers. CULTURALES. CENERO MUCHAS LOS CHOQUES CULTUALES. PERO SEGUI, CULTURALES, PERO EU? SON LOS CHOCELES FUERTE, SEGUI, QUEN DIA CON extrêmement. tus prendas para que se activen sus cápsulas de perfume y se libere un aroma intenso y perfumado como si estuviera recién lavado, López. Únete al reto Downy, pruébalo tú también y gana 5 millones de pesos en ropa de tu marca favorita. Sube un video a tus redes sociales poniendo a prueba el perfume duradero de suavizante Downy Concentrado. Los tres videos más creativos ganarán. Son tres ganadores de 5 millones de pesos en ropa de tu marca favorita. Conoce todos los detalles ingresando a www.visteteperfume.com.co Aplica términos y condiciones. Este sí huele rico, López. Mire, mire esto. Mi querida Violeta, ¿cuál es su salsa de tomate favorita? Fácil, fruco, la salsa de tomate como de verdad nos gusta, Mauro. Totalmente, es que se echa con ingredientes que sí conoces y tomates 100% naturales. Uy, qué delicia, qué tal unas papitas o una hamburguesa con salsa de tomate fruco. No. Eso fruco es buena en todo y con todo. Escoge el sabor, escoge fruco. Perdido. Pasa uno bueno y ya responsable. Repara que se llama whisky. No. Al total de dos minutos. 20, 20, viejito. ¿Quieres que venga? ¿Quieres que venga? ¿Quieres que...? Pero, pero, este es tu nombre. ¿Estuve a punto de contar? Sí. Claro. ¿De contar dos mujeres? No me vayan a hacer hecha. 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 A nosotros lo vieron. Eso está bueno. Entonces... ¡Qué pases, legraciada! El domingo me tocó cancelar, el miércoles ya estaba bien. Y de repente le da... Por tanto, la muerte. No dijimos eso. Que ya ni siquiera puede trabajar. Eso salió de aquí. No, pero eso exagera. Lo que dijo esta mujer... Papi, nosotros dijimos que tú estabas... ¿Por qué lo que dijimos? Pero tú no dijiste. Papi, mire esta novela que está buena. ¿Por qué lo que dijimos? ¿Por qué lo que dijimos? Pero tú no dijiste. ¿Por qué lo que dijiste? ¿Por qué lo que dijiste? ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué? Porque usted está empezando un noviazgo. Y yo no me lo quería tirar, pero usted me obliga a hacerlo. Y ya. La salchipapa no fue salchipapa, fue alcohol casi que etílico, y fue en el yate el que estaba hablando. ¿Cuándo? ¿Les gusta la verdad? ¿Hablemos de verdad? ¡Papí, papi! Párate, mamá. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Papí, mamá! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Papí, mamá! ¡No, no! ¡No, no, no! Lo que pasa es que no... Mirá, el primer día que llegó Diego a Barranquilla... Palma, calma, calma, calma. Hablemos de las frunas, hablemos de las frunas que sacaron el tiempo del programa, papi. Mire, estábamos en Barranquilla y llegó Diego con un mamotete, 78, hay que para que te lo aprenda y hacemos un ensayo. A los menores que les encanta copiarnos hasta en los titulares. Fue un perro caliente que me copia. Por ingesta excesiva de alcohol, Diego Trujillo fue esa chipata. Pero el primero que dejó fue esa chipata. Copienme el titular, copien, 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 que ahí les va. Por ingesta excesiva de alcohol, Diego Trujillo... Falso. ¡Falso! 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 Sí, me parece indignante que tú eres así. ¡Te quieres! Un equipo de trabajo que dijo, eres nuevos también. Yo te... ¡Ja, ja, ja, ja! Si quieres, deja... No, yo dije, salió en todos lados. Tenemos una llamada. Algo así falso como lo que tú dices, intervieron. Ahora sí que todos los titulares digan lo que quieran. Tenemos una llamada. ¿De quién, Violeta? Se intoxicó. ¡601! ¡260-1403! ¡601! ¡Oh, ¿de verdad? ¿Cuántas? ¿Viste Diego? ¡No! ¡No! ¡Se cayó la llamada! ¡601! ¡2603! ¡2603! ¡Si digo ¡601! ¡Quéye! ¿Qué es? ¡ ¡4601! ¡4601! ¡Ah, es $400,000 pesos! Jameyia la que llamó Iván Iven en el sat. BESOS, SEÑORES, GRACIAS POR VENIR. MUCHAS GRACIAS. ESTA SI BIEN TOMO EN HERIDA, JUANDA. ¿CÓMO ES? CHAO. LOS QUIEREMOS, NOS VEMOS MAÑANA. MIEDO, MIEDO. Lo voy a hacer aquí. Sí, mi cara. Hágale. Tiene un pico ahí en el cachete en menos. Imagina, disculpe.